Dime si te atreves y te quiero escapar Esta noche conmigo a las 12 Te caigo en la Mercedes, vamos a cazulear Trae un par de amigas que vamos al gocer Y yo, estoy puesto pa' ti Quiero que tú seas mi shorty Te quiero pa' mí porque tú me pones Crazy Tus amigas yo sé que les gustan más Pero baby, yo nada más soy tuya Esta noche voy a ser tu víctima Conmigo a lo que tú quieras, baby Voy rodando en la Glee Escuchando a Jay-Z en la muñeca un Philly Nena, ven aquí Nena, ven aquí Dime si te atreves y te quiero escapar Esta noche conmigo a las 12 Te caigo en la Mercedes, vamos a cazulear Trae un par de amigas que vamos al gocer Y yo, estoy puesto pa' ti Quiero que tú seas mi shorty Te quiero pa' mí porque tú me pones Crazy Baby, yo sé que te está gustando Vio que toda tú te está mojando Mientras de espaldas te sigo dando Tu pierna temblando y me sigue pidiendo Y siempre me pide Trío con sus amigas Esa story no se mide Ella es calladita Conmigo bien mala Le encanta orar Y me la pide en la cara Así la pasamos toda la noche en la cama Muchas posiciones Qué rico me agarra She's my lady Make me crazy Cómo lo mueve Got me on crash Dime si te atreves Y te quiero escapar Esta noche conmigo a las 12 Te caigo en la Mercedes, vamos a cazulear Trae un par de amigas que vamos al gocer Y yo, estoy puesto pa' ti Quiero que tú seas mi shorty Te quiero pa' mí porque tú me pones Crazy Manny Snow Pa' mi nenita Mamá Na-na-na-na-na J.S. en el instrumental Black R.D. Dímelo Nicki Love Matthew El Album Yeah Y A A A Mi El Album